La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, de manera preliminar, se registró un saldo blanco durante los festejos patrios en los 60 municipios de la entidad. Esto gracias al operativo de seguridad que se implementó en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, señaló su titular Juvencio Neto Galicia. Afortunadamente se está reportando un saldo blanco hasta este momento. En los 60 municipios se hizo un recorrido y se hizo un programa operativo junto con las autoridades municipales. Y bueno, afortunadamente hasta el momento se lleva un registro de saldo blanco, en el cual participamos solamente autoridades federales como Sedena, Guardia Nacional y estatales, desde Seguridad Ciudadana, bomberos, mis compañeros de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Curro Roja, que también ha participado con nosotros. Y bueno, es un trabajo que es muy muy arduo y durante casi 48 horas, pero la verdad es que con la gran satisfacción de estar cumpliendo con lo que se nos encargó. Nieto Galicia resaltó que se alcanzó el principal objetivo que era evitar riesgos para la ciudadanía durante este fin de semana. Sin embargo, señaló que se mantienen los recorridos en los 60 demarcaciones. Seguimos todavía haciendo recorridos, sobre todo que hay algunos puntos todavía de pirotecnia, es decir, algunas familias todavía se siguen haciendo la recomendación de que por favor los niños no manejen la pirotecnia, que no se les deje solo, que estemos muy pendientes de eso y tratar de evitar el combinar el alcohol con la pirotecnia ya que puede dar un resultado fatal. El coordinador hizo un llamado a la población para que, en caso de observar alguna situación de riesgo, lo reporte al 911 para que las autoridades ofrezcan el apoyo oportuno. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Gracias. 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 Gracias.